Estuve escuchando tus temas de correspondencia y la verdad me parece increíble cómo saltas de un tópico al otro y la profundidad de las letras, así como para contarse las penas. Se ve que estás pasando por un momento intenso. Muchas gracias. Y sí, pues han sido canciones que he estado escribiendo a lo largo de mi vida, pero que al final para mí me sirve de eso, ¿no? Yo ahí vomito todo lo que tengo que sanar y me redimo. Y la verdad me impactó muchísimo, o sea, me parece una obra de arte, la fotografía de la portada del disco, ¿no? Es fascinante. ¿Quién tuvo esa idea? Muchas gracias. Pues fue idea mía y de un amigo con el que trabajaba en ese momento, que se llama César Elster, como que pimponeábamos acerca de qué iban las canciones del disco y terminamos dándonos cuenta que todo al final se resumía a una cuestión de amor personal, de aprender a amarte en todas tus facetas. Y ahí se nos ocurrió esta idea de, bueno, ¿y si hacemos una foto de ti besándote a ti misma? Claro que sí. La verdad que a la primera decía, pero yo, ¿a quién estaba besando? Y luego me di cuenta que eras tú misma las dos personas. Te tardas como un rato en caer en cuenta, ¿no? Y también el mensaje me parece hermoso, sobre todo hoy en día, que tenemos todos estos mensajes confusos hacia las niñas y hacia la autoestima. Me parece perfecto, ¿no? De bésate, quiere, te amate. Totalmente, sí. Pues al final fue una aventura personal donde yo, pues todos los días, supongo que batallamos con el poder amarnos. Amarnos, como amanezcas, ¿no? Ese día si amaneciste con el aliento peor que el día anterior, tienes que quererte igualito. Oye, pero tus besos han causado mucho recuelo, porque también vi un beso con tu hermana Camila Zodi y también. Sí, de hecho, nos besamos en la película de Camino a Marte, donde las dos salimos, y luego estábamos comiendo el otro día y dijimos como, ay, ya, un besito de hermanas, ja, ja, ja. Y nos murimos de risa porque sabíamos que se iba a sacar de onda la gente. Oye, ¿y por qué crees que cause tanta polémica un beso, que es un acto de amor? Pues, en general, yo creo que, ay, luego la gente busca polémica en lo que sea, ¿no? Como que, y sobre todo, hay una frase muy famosa que me gusta mucho, que dice, en el siglo XXI o en un mundo como en el que vivimos, el amor propio o el amor, punto, es un acto de rebeldía. Y la verdad es que sí, mientras más nos odiemos entre nosotros, más control pueden ejercer sobre nosotros. Si todos aprendemos a amarnos, a saber que el prójimo es uno mismo, vamos a ser mucho más felices. Bueno, y ahora, hoy estuve leyendo y vi que Camila ahora los besos nos da por España. Ay, pues eso no sé nada, pero, ja, ja, ja. Ojalá. Pues te cuento que por allá anda. Oye, tú vienes en una familia muy grande y de artistas. ¿Tienes ocho hermanos y hermanas? ¿Tengo entendido? Sí, somos ocho en total.